Entre Rianos Hoy, por concordia voy, cantando en su brisa, con sabor a sares, olor a pinares, color de malvón, ciudad floreciente, con futuro ausente, dejaste de ser. Y un pueblo creciente, sueño de tu gente, crecer y crecer. Teja en tu cosecha un invierno de amor y mi corazón latiendo se va camino del río. Soy... Soy... Música Piedras milenarias sembraron tus saltos de espuma y encanto. Uruguay ansioso, marcha victorioso buscando el portal. De aquella leyenda, de muros y patios, caleza y corcel. Años arboleda, guardas al ausente San Carlos de ayer. Y mi corazón latiendo se va camino del río. Y en los arenales, juega mi ilusión. Los viejos ausales silban con el viento su eterna canción. Por eso lo siento y grito así en viento. Entre ríano soy, entre ríano soy. Entre ríano soy, entre ríano soy. Entre ríano soy, entre ríano soy. Entre ríano soy. Entre ríano soy. Entre ríano soy. Entre ríano yo. Gracias.